Muy buenas tardes, habla tu servidora Janet Ramírez y estamos muy contentos porque ahora estaremos en Santa Ana, California compartiendo las maravillas del naturismo a través de una asesoría nutricional donde como a través del alimento se pueden ayudar a sanar muchas enfermedades y también vamos a tener la terapia de biodescodificación que esta terapia nos permite encontrar la raíz emocional de cualquier síntoma, de cualquier enfermedad porque siempre hay una relación y cuando ya lo entendemos y lo sabemos es donde conocemos la libertad emocional así es que estaremos completamente a tus órdenes, va a ser para mí un placer y un gusto estar contigo en esta dinámica de esta asesoría nutricional y bueno por supuesto compartirte toda la información de qué hacer para tener mejor calidad de vida si tú estás notando que estás tomando muchos medicamentos, que no te sientes bien que hay muchos síntomas que sientes que tu cuerpo no está en buenas condiciones es tiempo de cambiar, es hora de hacerlo y bueno te invito a que lo hagas y permíteme acompañarte en este camino de la mano para otorgarte toda la información mayores informes, estamos a tus órdenes en el número 33 33 34 16 77 y puedes mandar whatsapp a este número telefónico que es el 33 22 22 51 8 9 ahí estaremos a tus órdenes y date la oportunidad de tener una mejor calidad de vida a través del naturismo, a través de la biodescodificación muchísimas gracias, un placer recuerden, sábado 5 y 6 de junio ahí estaremos a sus órdenes Santa Ana, California gracias